El viejito en La Habana Hay un viejito en La Habana Que se llama Don Julio Que se ha hecho popular Porque es un gran bailador A toda la fiesta va Y no se queda parado Porque todos los pollitos Quieren marachar con él Si Don Julio va a la fiesta Voy a marachar con él Que vengan quinto y tumbadores Vamos a marachar con él Si Don Julio va a la fiesta Voy a marachar con él Que los pollitos se arrebata Por querer bailar con él Si Don Julio va a la fiesta Voy a marachar con él Si Don Julio va a la fiesta Voy a marachar con él Como vengo caballero Como vengo echando en pie Si Don Julio va a la fiesta Voy a marachar con él Como vengo a los pollitos Todos me quieren comer, comer Si Don Julio va a la fiesta Voy a marachar con él Si Don Julio va a la fiesta Voy a marachar con él Que van con él Van con él Con Don Julio Si Don Julio va a la fiesta Voy a marachar con él Que los pollitos se arrebata Por querer bailar con él Si Don Julio va a la fiesta Voy a marachar con él Con Don Julio Voy a marachar con él Voy a marachar con él Voy a marachar con él